¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada más y nada menos bien la participación de los de Aquino para que toda la gente se ponga a bailar, se ponga a gozar, hoy con rico y sabor! Sonido Ramsés ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para el Chotis de Amelaco Saludos para toda la gente que está sintonizando hoy en este momento Para toda mi gente, también de Pequinta la Bella Todos mis cejados de San Simón, Coatepec Como no, le mandamos los saluditos a esos cocodrilos Para mi gran amigo Memo, más conocido como Cote Drácula Le mandamos el saludo y vamos a bailar, señoras y señores Con el tema que viene a continuación para que toda la gente siga bailando Y siga disfrutando hoy con ritmo y sabor La presencia de mi patracho aquí hoy presente Pues bueno, que quiso acompañarnos por primera vez aquí en las instalaciones de la Racon a Puebla Vámonos, señoras y señores Con el tema que viene a continuación para no dejar el ritmo y sabor atrás Para que sigamos y prosigamos hoy en este magnífico evento Hoy Vámonos con el tema que viene a continuación Se llama Sentitula Vámonos con el ritmo y sabor llega Llegan los pipopes Se llama Historia Historia de Amor Sabor Ramses Ahí está para Lili Xochirin y Rodrigo 100% sonideros de corazón Ahí está el saludo para el yo Hoy presente Yeah Había una vez Una amiga chiquilla Ojos color café Hay una salud para Melania Yuki Siempre con sabor y siguiendo a sonido Ramses Para mi nena Roby Esa da canjilitos 300 desde Guadalupe y Xotla Saludos a los hijos del caos El famoso flaco Y su amor la niña Escazureña 13 Hola bandota Tiztlahuaca Puro amor, amor, amor Sido Escaz de su flaquito Toda mi gente de gordo de Sochiaca Colonia Arenal 4ta sección Esos clapaneros Sabor Saludos para el Sosbo Esa más libre con la misma Amigos inseparables MP Sabor Todos los mudas de la libertad Hoy presentes Hay un saludo para el famoso Luis J.Q. Sí señor Para el pequeño Mateo Travieso Y siempre con quién ¿Quién? Voz al sabor Lope Pop Para todos los corazones desolados Que van en busca de un amor Ahí está para los arcángeles Hasta San Miguel Sacaola Ciudad de la piroteca Para las leñas OR La pequeña Naye La historia de amor Para los paragones Ahí está para el guapo Del depósito dental Hasta San Juan Pablo Depósito dental Juan Pablo 2 Son nosotras sufrimos Sabor Para las leñas OR La pequeña Naye Toda mi gente de Atahuacán Morelos Hoy siempre presente Ahí está Marajimela Mirad a las leñas Peques Traviesas Sabor ¡Ajá! Sabor 1, 2, 3 Angelito 312 otra vez Es famosísimo Taka Sabor Ahí está para el sonido vampiro Para la SESI Para Jimena Miran de las Pequeñas Traviesas Ahí está para hasta Tula Hidalgo DJ Rex ¡Ale, que se va! Hay nada más señoras y señores Hoy en esta frágica noche La Catedral de la Música Tropical Para toda la gente que está comunicándose con nosotros Hoy esta es la presencia De la Catedral de la Música Tropical Toda mi gente Muchísimas gracias Que están conectándose con nosotros Hasta Tula Hidalgo Toda la gente del sentido federal Para el famoso Miki Y su amor Y la pequeña Naye Siempre con sonido ramsés Hoy en esta noche Para todas las bandas unidas Esos chamacos ese Y los niños locos Angelitos de Cristal Chamacos del sabor Siempre con sonido de remunería Vos de sonido ramsés Ahí está saludos para la familia Esteves García Y la familia Hernández Flores Desde Aguiluca Puebla Para toda mi gente Claro que sí Para toda la ORG Sur 17 Igualpan y Talco Para toda mi gente Saludos a Carlin De parte de Cheto Gracias a la racona número uno Como no Para el famosísimo Topo Y le mandamos los saludos Andale Hoy Está la promoción Para Miguel Que choca los carros Los choca pero priago Un saludo desde Tecamachalco Puebla Para toda mi gente Chulada de gente De Tecamachalco Puebla Saludo para las estrellas Lideras de las maravillas De Puebla Como no Para toda mi gente Que ya está reportándose El día de hoy Cuando llegue a cero La Catedral de la Música Tropical Hoy nada más Señoros y señores Vámonos con el tema Que viene a continuación Para que lo bailen rico y sabroso Hoy en esta magnífica tarde Y la presencia Nada más De la Catedral de la Música Tropical Señoras y señores Vamos a bailar algo clásico Que en todos los lugares Ha sido sonado Y hoy no puede faltar Con la presencia De sonido Ramsés Y nada menos Aquí en la racona Para toda mi gente Que vino a gozar Y que está sintonizando Muchísimas gracias ¡Vámonos! El tema se llama Sentitula ¡Sabor! 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 ¡Ajá! ¡Sabor! 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 ¡Y ahí con la secretaria! ¡Ritmo y sabor! ¡Aquí a mi lado! ¡No somos de Cárder! ¡Mucho menos del Cerezo! ¡Somos las niñas O.R. ¡Y ya estamos de regreso! ¡Para la alcanzable organización Amistad Sonidera! ¡Sabor! ¡Hasta San Felipe de Progreso Estado de México! ¡Ese neto Julio Lalo! ¡Hoy siempre con quien! ¡Ramsés! ¡Ahí está para la MEME! ¡Parte Leonardo! ¡No es por presumir Ni por apantallar Los hijos del caos Hasta la eternidad Esas uniones locas Hasta Whisky Luca ¡Hijos del caos Ureñas 13! ¡Sabor! ¡Esa es la cumbia buena! ¡Báilala con sabor! ¡Está para Miranda Jiménez Las Pequeñas Traviesas Siempre con sonido ¡Ramsés! ¡Es el sabor de la cumbia! ¡La cumbia que es! ¡Para Miranda Jiménez Las Pequeñas Traviesas! ¡Está para Miquelito! ¡Esperemos que se recupere! ¡Saludote! ¡Ahí viene lo que me gusta! ¡Ahí viene el trago que me gusta! ¡Y toda la gente lo bailamos! ¡Venidora! ¡Sonido Ramsés! ¡Sabor! De lado a lado S-Metro y Brian El Pequeño Gael Han llegado Siempre con sonido Ramsés ¡Ya se han reportado! Ramsés El pachucote del barrio ¡Gosa el sabor! Para mis dos grandes amores Carmen y la pequeña Evelyn S-Daga Y Angelitos Transviesos Es Angelitos 312 Hoy siempre con quien La catedral de la música tropical Ramsés Muchos dicen ser internacionales Pero como nosotros ni madres Por los hijos Dos orillas trece Pequeñas caos Las niñas Las mania ¡Sabor! A este saludo con procesador ¡Horror! Y no den barato Bailemos la cumbia Es la cumbia buena Está para toda la banda A Chiquita la Bella De par del sonido Aries Y sonidos y Uis A toda la banda ¡Eh! Siempre con quien Bailemos la cumbia Ramsés Es la cumbia buena Oye siempre el ritmo y sabor Ahí está para el borrego Ese broncas Viti pingüino Y el mini tesoro Para toda la banda sonidera Esos desconocidos de la Rusia Ese malena Ese sabías Sonido rap ¡Sens! Ándale que se va Ándale que se va Ahí está para Chiquito Ahí está para Poli De parte de él ¡Ajá! Para Tavo Marín Diego Desde Tijuana La Catedral de la Música Tropical Hoy en esta tardecita Rica sabrosa Continuamos con más Y más temitas Para toda mi gente Que hoy está Disfrutando Y gozando De la música tropical De sonido Ramsés ¡Sens! 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 Claro que sí Muchísimas gracias A toda la gente Que está comunicándose Con nosotros Para Ruth De la alquiladora Cuellar ¿Cómo no? Así se pronuncia Cuellar Para las tres chicas Más hermosas La flaca Arlet Y la lena Miranda Y la pequeña Yanni Reportándose hoy En esta tarde Para todos los pericos Locos Que ya están Disfrutando Y gozando Del sabor Del sonido En Ramsés Para Tavo Marín Diego Desde Tijuana Es en Beto Claro como no Para estos desconocidos En la Rusia Siempre con sonido Ramsés Muchísimas gracias A la gente Que ya está Comunicándose con nosotros De corazón Para todos ustedes De parte De la Catedral De la música tropical Vámonos Señoras y señores Con las semitas Para que toda la gente Lo baile y lo goce Hoy en esta matrita tarde Una tarde de martes Rico sabroso ¿Dónde vas a invitar Hoy martes Compadre? No hay a donde Que sea unas chelas Es un chico de calor Compadre Es un chico de calor Vamos a seguir bailando Señoras y señores El tema que viene a continuación Quiero escucharte Quiero escucharte Una vez más Es una presencia De la Catedral De la Música Tropical De la Música Tropical Sabón Y nuevamente Ahí está para mi compañía Melitón Es Atlapa Colonia Poviste Esos desconocidos De toda la Rusia Porque la vida es un caos Como la cada evento A desfilar nuestro destino Puros hijos del caos Aquí en los caos 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 Aquí está su papi Caos No somos ni de aquí Somos de allá Pero nos venimos A reportar Con un sonido misterioso Sonido furia latina Sonido sobre latina Toda la organización Y leer André que bonita salsa ¡Ja, ja! Quiero escucharte Desde Whisky Lufkan Whisky Lufkan, Colombia No somos de la cárcel Muchos amigos de Cerezo Somos niñas O.R. Y nos estamos de regreso Desde Guamanilita la Bella ¡Y qué bella! No responde Porque no responde Está con la voz de huevos Para mis angelitos de cientos Desde Taca Toda la gente de Guadalupe Y Istotla Barrio de Lupita Siempre con sabón ¡Salud para los primos 312! Hasta Los Ángeles, California Parte de Huguito Para Elíde Blanco Parte de las niñas O.R. Con mucho, mucho, mucho Amor Está para La Tlacha Esos vatos locos Brillo U Ajá Arcángeles de Sacaola Niños Intrépidos Niñas Rookie Boys Está para Freddy Y es Serrana Tavo Ese Big Alexis de San Agustín Wichasla Con a mi gente cumbia en vera ¡Gózalo! ¡Yeah! Esos charales de Sacaola Esos se ven ¡Oh! ¡Ese Lobo Chino! ¡Ese Penis! ¡Ese Chopos! ¡Oye, siempre con Ken! ¡Ahí está solo para la chiquita y al papi! ¡Gracias, Ramses! ¡Cómo no! ¡Háganle que sabor! ¡Porque el hombre lo dice todo! ¡Hijos del caos! ¡Hasta que Dios lo decida y lo permita! ¡Siempre seremos la potencia HDK! ¡Toda la vada que rifa en Huizcluca! ¡Aplastándole más puros hijos del caos! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ahí está parece Roy! ¡Para toda la Pockis Barrio! ¡Sanga Catlán! ¡Acatlán de Osorio Puebla! ¡Para el DJ de Ramsés! ¡Besos de las niñas O.R. ¡Ahí está parece el japonés! ¡Y toda la banda cabruchista! ¡Con la voz de ardilla! ¡Sabor! 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 ¡Claro que sí! ¡Pues bueno! ¡Y ya con la voz de ardilla! ¡Para mis amores! ¡Emel y Carmen! ¡Ese TAC Angelitos 312! ¡Las Calita la Bella! ¡Claro que sí! ¡Pues bueno! ¡Y presente para toda la gente que ya! ¡Está mandando saluditos! ¡De verdad muchísimas gracias! ¡Toda la gente de Tlaxcalita la Bella! ¡La gente de Tulancinco y Talco! ¡La gente del Estado de México! ¡Con algo de salsa! ¡Me están pidiendo! ¡Me están solicitando! ¡Cómo no! ¡Para Acatlandio Osorio! ¡Que también ya están reportándose! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a toda mi gente que sintoniza la racona Puebla! ¡Porque nos vamos hoy con más y más de mitas para toda mi gente en esta magnífica ocasión! ¡Claro que sí es bueno! ¡Para toda la gente que ya está reportándose! ¡Pura Tercia Loca! ¡Pueblo nuevo! ¡Acampa y siempre apoyo total a Sonido Ramsés! ¡Muchísimas gracias de corazón! ¡Ahí están los saluditos! ¡Para Carlos y para así nada más! ¡Ahí está para Carlitos y para la familia Pérez desde Mexicali! ¡Están los saluditos hasta Mexicali para Sonido Loquillo y los chavos de Xochimilco! ¡Hoy y siempre con Sonido Ramsés! ¡Vámonos señoras y señores! ¡Vamos con lo que viene a la noción algo de las estrellas azules! ¡Algo para que la gente lo baile y lo goce en esta magnífica ocasión! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo están gozando! ¡Hoy la presencia de mi gran amigo Mickey! ¡El grande de grandes! ¡Ahí está! ¡El cabrón que iba a venir! ¡Vámonos se va a seguir! ¡Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama! ¡Tula! Nada más y nada menos, miren las estrellas azules! ¡Se llama la cumbia! ¡La cumbia del monte! ¡La central de la música tropical! ¡Rosa el saúl! ¡Una tercia loca! Pueblo Nebo, Acambay Siempre apoyo total los sonidos Ramsés ¡Muchas gracias! ¡Está para la sexy del barrio! Sonido Mr. Cheto S. Víctor López ¡Hasta Brooklyn, New York! ¡Hoy que se presenta la cantada de Osorio para Puebla! ¡Todo el barrio Zanga! ¡Hoy que se presenta la cumbia del monte! ¡Para toda la banda de Hidalgo, México, desde Atlanta, Georgia! ¡Saludos de Lázaro Cárdenas, Michoacán! ¡Arriba la América! ¡A mar! ¡Hoy que se presenta la cumbia del monte! ¡Un saludo para ti, amigos, desde Los Ángeles, California! ¡Mucho gusto ver y escuchar de usted! ¡Pareciera todos los saludos! ¡Gracias a ustedes que están comunicando! ¡Gracias! ¡Ahí está para Cateri! ¡Saluditos para mis amigos de su pacto! ¡Angelitos 300! ¡312 Tocas, Echos, Mesmoqui, Charlie Padrindo! ¡Nesiquiera Yebeli! ¡Sabor! ¡Arriba la Catedral de la Música Tropical! ¡Todo mi gente de Tecamachango! ¡Siempre por bien! ¡A la Catedral de la Música Tropical! ¡Ramcés! ¡Arcángeles de Sacaola! ¡A la Catedral de la Música Tropical! ¡Espécialmente para Cateri! ¡A la Catedral de la Música Youth! ¡A la Catedral de la Música! ¡A la Catedral de la Músicaasa! Ahí están saludos para toda la banda caliciense Fútbol Club Querétaro Nuestro entrenador es el pepe Todos mis amigos de Zumpango Sabor La cumbia del monte Baila el loco Baila el loco Bueno mi gente de Zacaola La ciudad de Lagoza próximamente Y ya nos vemos de Camachalco Goza el sabor La catedral de la música tropical Agua dulce, agua salada El imperio Pumis anuncia su llegada Está para ese cepi Uno y dos Ese Chemo Mogi, Pelopo, Peyes, Soldado Terrizora, Garza, Canelo, Chucky Ese Jefe Uñas, Churro Siempre con viejo sonido Ramsés Ese Vigenón, Scrap y Tigre Mono, Chelo, Adillo y todos los que se faltaron Todo el barrio San Cacatlán de Osorio, Puebla Ahí está más el temita para todos ustedes Claro que sí Toda mi gente que ya está reportándose Muchísimas gracias Gracias por el apoyo infinito Que toda la banda está dándome Hoy en esta magnífica ocasión Les veremos Creo que vamos a estar aquí Todos los martes Todos los martes Vamos a estar ya reportándonos Con toda la banda Toda la banda sonidera Para gozar y disfrutar Con sonidos Ramsés Les seguimos mandando los saluditos Claro que sí Para toda la bandolera Ahí está para la organización Angelitos Otro nivel Siempre con sonidos Ramsés Para sonidos superconso Desde Santa Marta, Catitlan Sí, Santa Marta, Catitlan Claro que sí Para organización Ladies Solideras Desde Tuluquita la Bella Cómo no Para Silver Gregorio Ahí están los saluditos de corazón Saluditos desde California Hoy para que toda la banda La gente lo baile y lo goce Siempre con sonidos Ramsés Vamos a ver algo clásico De clásicos Señoras y señores Algo para que todos ustedes Los gruten y lo bailen Hoy en esta magnífica tarde De martesito Siempre escuchando La mejor música Hoy aquí en la Rancorna Puebla Vámonos señores Señores El tema que voy a la continuación Se llama Se titula Este es un clásico De clásicos Échale Kiko Pache Échale que Si no le echas No suena Y aquí suena El sabor La catedral de la música tropical El pachucote del barrio Suena el sabor Ahí está para Silver Gregorio Sabor 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 Para todos los chordos Del Brox New York Sonido Ramsés Venimos a apoyar La catedral de la música tropical Saludos para René De parte de Eric García Gracias Ramsés Sabor 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 Así va la hermosa Arcajele Soy en esta noche Ahí está para ese vampiro De San Aparicio Para la pequeña Naye Y su amor el famoso Miki Con mucho, mucho, mucho amor ¡Ay, amor! Organización Angelitos Otro nivel Este es para el Ángel Díaz Alexander Omar Desde San Mateo A Tarasquillo ¡Ajá! Para la hechicela de viveros de Valle ¡Qué chula! ¡Ajá! Ahí está para el JJ Siempre con quien ¡Francés! Ahí está para René de parte de él Y si lo veo goza Para mi pequeña Evelyn De su mamá Carmen de Santa Cruz ¡Ajá! ¡Gosa! Para las leñas O.R. Ojitos bonitos Los rompecorazones La pequeña nave Siempre con quien ¡Francés! Hay que hablar Hay que hablar Saludos al Tócame Para las leñas O.R. ¡Ajá! ¡Sabor! El pachucote del barrio Para el Leo Del barrio del norte Hoy en esta tarde Toda mi gente de casitas Allá a un lado De la Alameda Oriente Saludos Es el Cheo Baila y goza Arriba los caños ¡Ajá! Todo fíjate con sabor Báilalo Gózalo ¡Ajá! 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 El famosísimo Vicky Introducciones Vicky Daca Angelitos 312 Aferrados al más sabroso Este Daca Guadalupe Y Escotla El famosísimo Jem Jem Ahí está ese famoso Vícero Organización Panduflas De la Salsa Ahí está para el Chico Y el Oso Y a medio miedo ¡Ajá! Para mis hijas Desde San Martín De parte de Gloria Quimana Les da los saludos El famoso Micky Y su chaparra Desde Matamoros ¡Ajá! 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 Échale el semillo a la maraca Pa' que suene Báilalo 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 Échale el semillo a la maraca Pa' gozar Échale el semillo a la maraca Pa' que suene Ándale, cazador Échale el semillo a la maraca Pa' gozar Yeah ¡Gosa! ¡Baila! ¡Echale el semillo a la maraca! ¡Ajá! 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 las famosas, seguimos con más música. Claro que sí, señor, muchísimas gracias a toda la gente que ya está reportándose para mis niños temerarios, focos pero locos de parte de la pequeña Nayki, muchísimas gracias, virgencita, virgencita de Guadalupe, reina de los mexicanos, te lo pido un favor que cuides a todos mis hermanos, toda la tercia loca, puro, pueblo nuevo, acampay, como no, para todos ellos, para el famosísimo Miki y su pequeña chaparra desde Matamoros, que hoy se están reportándose para los niños temerarios, pocos pero locos, muchísimas gracias, toda mi gente de Matamoros, toda mi gente de Guerrero que ya está reportándose, claro que sí, de corazón, sonido Ramsés, aquí vamos a estar todos los martes próximamente, estaremos de que ocho días martes, Dios quiere comar rico y sabor. Vamos a ver, gracias, comas y más temidos para toda la gente que está reportándose para ese Pipe Sánchez, ahí están saludos para el jefe, 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 como no, no le puedo ver más, pero ahí están los saludos para toda la gente que está reportándose, que quieren seguir bailando y quieren seguir disfrutando a través de la racona Puebla, tu amigo, la cantidad de la música tropical, sonido Ramsés. Vámonos, señores, con más temas para no dejar de bailar, para no dejar de disfrutar hoy en esta magnífica ocasión, vámonos con algo, un éxito, un éxito que ha sido aquí en la localidad de Puebla hace un año y que ahorita lo vamos a poner para que toda la gente lo baile y lo goce. Vámonos señoras y señores, el tema que viene a continuación para gozar y disfrutando hoy y siempre con quién. Sonido, Ramsés. Has pasado mucho tiempo de que tú no estás. El tema se llama mi pecado, un éxito dos mil dieciséis todo mundo, vamos a bailar. Has pasado mucho tiempo de que tú no estás. Llega el sabor. Ahí está para Vázquez Torres, siempre con quién, la catedral de la música tropical. Esos de ellos un amor, San Llencio Tlaxcala. Ahí está para toda la boca del lobo, de Guapiazla Tlaxcalita. Para Londra, es el Leonardo Fragoso, para mi gente hoy. Vanda la gitanilla, San Francisco Misma, siempre con quién, la catedral de la música tropical. Voy con Riva y Sabor. Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás. Ahí está para la pequeña Kika. San Simón, Coatepe, siempre con sabores siguiendo. Ramsés. Para mi gran amigo, mi popi. Para Cote Drácula, sonido de borreolas, sonido de moledor. Y toda mi gente, la hermandad sonidera. Ahí está para mi hija Marta, hasta New York. El famosísimo hechicero. La pequeña Naye, y su amor, el famoso Mickey, desde Huomantlita la Bella, siempre al ritmo de Rosés. Ahí está para toda la raza, desde City, Florida, la ciudad de Florida de parte de Antonio. Todo mi gente de Huomantla. Quererte más y más, mi pecado, soy pecador. Ahí está para saludos para Alma y Marcela. Toda la huomantlada. Para las niñas, OR, siempre con el sabor de Ramsés. Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor. Para los soletos de varios famosos de Choco, ese Chiluco, San Marquitos, Tocla, Guerra de Leones. Están gatitos, que... Lázaro Cárdenas, Zampanchito, Notario. Para la pequeña Fantasmita. Ahí está para ese Charnito. Toda mi gente de Tepeaquita la Bella. Mi gente de Zangahora de las Luces. Naucalpan, mi pueblo, Puebla. Estado de México. Nación apoyando a Solito Ramcés de Corazón. Estudice toda la banda de Audi. El famoso Minoso y toda su princesa Soledad. Amor, amor, amor. El famoso Charnito. Gózalo con sabor. Ha pasado mucho tiempo, deje de ir. Ahí está para el famoso Fercho. San Marquitos. Yo conozco a otro Fercho. Ahí está para el famoso Román Díaz. Hasta Oaxaca. Buenas, buenas niños sin amor. Mayasos de amor, niños de colores. Mil por ciento Ramsés. Las cala siempre por siempre. La moche y el niño. Saludos desde Tecamachalco. Para toda mi gente de Tecamachalco, Puebla. Esos bandidos y fieles. Saludos a la bonita Vázquez Torres. Ahí está para el setabo. Y su organización dos mil. La nueva era. Mix Bolillo, brazo Meli Motas. Y Tania Cabello. Hoy y siempre con quién. La Catedral de la Música Tropical. ¡Sabor! Ahí está el saludo para León. Y ese Pitaches. Gózalo con sabor. Gózalo con sabor. ¡Ja, ja! ¡Ándale que se va! ¡Báil, dale! El tema se ahoga y se va. Saludos para Jacob, Benjamín y Román de parte de la Azteca. Un saludo para Sonido Rey Azteca. Saberito Juárez. ¡Gózalo con sabor! Ahí está para México Distrito Federal. Para ese Cabezas. Un saludo para el Mauricio Arba. Sonido Cherokee. Ahí está el saludo Cherokee. ¡Mis ahijados los malditos Juareños! Producción Esmiki. ¡Ándale que se va! Ahí está el temita, señoras y señores. ¡Continuamos! Sonido Ramsey. Saludos para toda la gente que ya está reportándose con nosotros. Para Elizabeth, la princesita. Saludos para la mami. ¡Ojitos! ¡Claro que sí! Para Sonido Mundo Latino, que ya está reportándose con nosotros. Para Giovanni Allison. Hasta Sacaola. Sonido Ramsés. Siempre de corazón. Muchísimas gracias. Para la hijada del carnalito. Ese pop y a su esposa, la grande. Gracias a Ramsés. Saludos para toda la gente que ya está reportándose. De parte de Eric. Muchísimas gracias, hermano. Y ese saludo para Toicado. Don Cato, ¿cómo no? De parte, acá de Sonido Ramsós. Acá. Lucio. Claro que sí que ya está mandando los saluditos. Fuera Brasier y pantalones. A ver si lo vamos a decir normal. Así de huevos. Así lo vamos a decir de huevos. ¡Fuera Brasier y pantaletas! Sonido Ramsés aquí donde la noche y el niño. Luis Luis. ¡Las Galita, un Ramsésazo! Para el Ramsésazo, no seas gallo. ¡Ramsés! Para todo mi gente, más bueno que sigues sintonizando. Muchísimas gracias. Nos vamos con más música, nos vamos con sabor. Hoy la presencia de Miki aquí apoyándome en esta magnífica tarde. Buenas tardes, rica sabrosa, organización Unión Solideras Forever, para esa tirañita y la pequeña bebé y la familia Cisneros. Muchísimas gracias. Y ya están reportándose hoy en esta magnífica ocasión. ¡Vámonos, señores, señores, con más y más temitas! La hora que siguen, ahí está un saludo para el Pera desde Texcoco. Hoy en esta ocasión, vamos todo mundo a bailar. Vamos a bailar, señores, el clásico de clásicos. Algo de los pipopes para que la gente lo baile y lo goce. El tema se llama nada más y nada menos. Jamás, todo mundo, vamos a bailar. Ahí está para Israel. Muchas gracias por el apoyo. Siempre con sabor. Ramsey. Y una secretaria. Para toda la banda intrusa. Para toda la banda intrusa. Hasta San Panchito. Así es. Toda la banda intrusa. Hasta San Panchito el Bello. Hoy y siempre con su amigo Ramsés. Hoy con profesor, claro que sí. Toti Mehuacán. El casco desde la California. Vamos a bailar, claro que sí. Hoy en esta noche. Vamos a bailar, vamos a bailar. No quiero un pan y quiero tortilla. Quiero un saludo con la voz de Artilla. A ese cabrito. Está embarazado de su amor. El arco. El arco. Son puñales. Jamás. Hoy no es más que rico tema. Jamás. Ahí está para el sonido Divania. Desde Chihuacán. Ponte las alzas de los 15 minutos. Muy buena. Ahí está para el sonido Divania. Para el meijado el pequeño Joby Yaldi. Leo Feras, la Sacolita la Bella. El arco sonido Ramsés. Recibamente ya nos veremos. Ya nos escuchamos siempre. Con la mejor música. La Catedral de la Música Tropical. Sabor. Para Triple R. Que siempre nos sintoniza. Gracias. De corazón. Soy Aventa Yoga. Toda mi gente. De San Francisco Buenavista. De San Francisco Buenavista. De San Francisco Buenavista. Ese famosísimo Chaparro. Un saludo. Un saludo. Un saludo para Cris. Para Yesi. Pericos Locos desde La Puches. Ese famoso Isidro. Saludos para todos los barlos. Mi vida, mi mundo eres tú. Para toda la banda de sonido Dionisio. Y a Utempan Tlaxcalita la Bella. Ahí está para mi amor secreto. Ajá. Jamás. Jamás. Entre cables y entre bocinas sonido Ramsés. El mejor de las cabinas. Para toda la banda Audi. Que te apoya gracias de corazón. Samson Ramsey. Ahí está saludos para El Brito. De Xonacatlán. Ahí está para Alan. Alan Brito. Con amor. Con amor a mí. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Acaba de ganar Besote. Ahí está para Mario Hernández. Del Solido 64. La Ley Roderosa desde Tacubaya. Ajá. ¿Qué temazo? Jamás. Jamás. Toda piqueta ya, solidera. Hoy. La Catedral de la Música Tropical. Sabor. Este es el tema del grupo de los Bipop Pits. Si no ve la locosa. Para el famosísimo Aro. Y toda la esquite. Para Mónica Calino. Ahí están los saludos. Ahí está para Sonido 64. Para los hermanos Salas. Para La Pirañita. Y su pequeña Arlet. Unión sonidera Forever. Esos morritos de la 48. Sabor. Ese Chispita desde Tlaxcala. Y toda la banda de la Ruta 63. Todos los infieles de la 63. Ahí está. Saludos. Para Mela de parte de Eri. Para Sonido. Ramses oyeres anoche. Para Sanitlán. Está Palapa. Está para el perrón. Ya vienen los niños sin amor. San Lorenzo Tlaxcalita. Mil por ciento Ramses. Ya viene el saludo. Vio loco. Ajá. Y nada más señores. Hoy en esta noche. Recordándose toda mi banda sonidera. De una manera estúpida. Muchísimas gracias. Bueno a toda la gente que ya está reportándose. Para Jessy. Gracias. Gracias. Alejandro. Saludos para Mari Pedraza. Desde San Pedro de los Baños. De San Mateo. Tierra del Barrio. Firme. Puros hijos del caos. Pequeñas caos. Toda la tocha. La bandera ya reportándose. Para Chelita de la impulsora. Que hoy está sintonizándolos. Para. Saludos a toda esa gran gente bonita de Naucalpa. El Estado de México. Que va a echar baile. Perrón. Claro que sí. Caporal en especial. A Don Memito. Y a toda. A toda esa. A toda madre. Esa toda madre. Para mi hija Quilén. Claro que sí. De parte de Meli. Saludos para la chenita de la impulsora. Gracias a toda la gente. Chamacos Plus. Esos niños buenos. Toda tocha la banda. De la Romero Vargas. Presentes. Hoy y siempre con quien compadre. Hoy y siempre con quien. Ramsés. Para Rosalba Contreras. Y su esposo Jesús. Sepótico. Ahí están los saluditos. Alejandra Rosas. Ahí está. Ya lo volvimos a repetir. Vamos a bailar una salsa rica sabrosa. Señoras y señores. Para que toda la gente lo baile y lo goce. Hoy en esta magnífica ocasión. Ya que nosotros estamos entrando a la recta final. De este magnífico. Este magnífico tema sonidero. Vámonos señoras y señores. A bailar una salsa sabrosa. Llega el sabor salsero. Lo que me acaban de solicitar. Y por qué no lo vamos a complacer. Ahí está para Elizabeth. Para Chicharro. Para Alejandra. Para Saenz. Andrá y claro que sí. Para todos ellos. Una salsa rica sabrosa. Esta es la salsa de los 15 minutos. Sabor, sabor, sabor. Ahí está el saludito. Es el biológico. El saludo biológico. Del PN venimos. Del lavadito reproducimos. Niños sin amor. Nos pusimos un saludo biológico. Mil por ciento francés. La monche y el niño. Sabor, talcero. Toda mi gente que está disfrutando y gozando el día de hoy. Para ese ex-paco. Hoy en esta tarde. Para el grupo Pura Raza Loca. Puro Soap. Soap 6. Ahí está para ese gato. Kingua S. Tecuas. Ahí está un saludo para el hoy de parte del Chicharrón. Sabor de la salsa de los 15 minutos. ¡Gózalo! Ahí está para el amigo Pacha. Saludos para el famosísimo Pío de Sonido Sensación Latina. Ahí está para Paco Yerre. ¡Sabor! Hoy para toda mi gente de Sacadurita, la bella rey ya reportándose. ¡Ajá! Porque agachas la mirada. Hoy no todo más que salsa. Salsa riega sabrosa. Para ese yes-pong. Ahí está un saludo para toda la banda. Adrián, Carlos, Giovanni, Javier y S. Martín. Desde la ciudad de los tamales, San Pablo Z. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Oiga la paz y el sabor! Toda mi gente de Cerequita, la bella, ya presente. Toda mi gente que está gozando y disfrutando hoy y siempre con quien. ¡Ramces! Ahí está, saludos para Lalito Serrera Flores. Hoy en esta tarde. ¡Gosa el sabor! ¡Para ese Chowiri! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! Saludos para ese Polfi. En especial para el buen marihuas, Adrián Cruz. Que lo busca la justicia por andar de priego. ¡Ajá! Ahí está para Charly García Hernández. Se me escapan. Para toda la bandocha de la noche de la buena Iztapalapa. Está para sonido Cali de Colombia, Bolita la Bella. Para sonido Estereonova. ¡Corre, corre, corre, vuela, que vuela! Sonido Ramsés aquí donde sea. Ellos sin amor, San Lorenzo, Tascalita. Esos malditos padrotes, Esamoche. ¡Ádale, que sabor! ¡Gosa el sabor, rico, sabroso! ¡Gosa el sabor, rico, sabroso! ¡Esto es la salsita, el ritmo salcero, gózalo! ¡Átale, que se va el tema! Hay un saludo para la amiga Mari, Almor, que está maldita. Puebla se recupere pronto. ¡Salseando sabroso! Saludo para el Chiqui Willy y toda la banda de Sonido Tibili. Ese Marcelo Rosa, toda la banda, Polibacos. ¡Ajá! Para los escorios insurgentes, ese muerto de amagos, chamajos, santaneros, malditos magos de la cañada, libres, pueblas, siempre contigo. ¡Ándale, que se va el tema! ¡Se va el sabor, salsero! ¡Gracias! ¡Ándale! En el hospital nacimos en la calle, nos conocimos, toda la banda de los rojos, así nos pusimos. Ese Dessy, Terror, Pelos, Gorila, Ese Neto, Víctor, Carritos, el famoso Chocuizcoquis y el famoso Tanto. ¡Ya se va el tema! ¡Sabor! ¡Para la 4 PC! ¡PC Cuatros Locos! Toda la bandota de la Audi México, de este apoyo de corazón, de verdad, muchísimas gracias a la gente. ¡Señoros y señores, estamos entrando prácticamente ya en la recta final de Samantifica, de Samantifica Tarte! Gracias a toda la gente que está comunicándose con nosotros, para Marta y su esposo, el niño de Puerto Rico. Toda la vez y cuatro locos, para los tamales indestructibles, tamales, caleras, ese es Jonathan, Giovanni y Felipe. ¡Para Solecito Sánchez! ¡Paras no! ¡Solsacita! ¡Ajá! Señoras y señores, yo estoy pasando a retirar ya con este último tema. Muchísimas gracias a toda la comunidad sonidera que ya está reportándose. Para Alejandra Rosas, claro que sí, para todos los amigos del sonido lunático que ya están reportándose. Para la gran amiga Odette y sonido lunática. Saludos para toda la Sonsacita que ya está reportándose con todos nosotros. Vamos con el último tema, vamos a cerrar señores y señores, con broche de oro para toda la gente que le gusta el ritmo sonidero, que le gusta bailar la cumbia rica sabrosa con la Catedral de la Música Tropical. Vamos a levantar la mano, señoras y señores, llega el sonido Ramsés, la Catedral de la Música Tropical, nada más y nada menos. Saludos para mi lady, las chicas de peluche, para el gran señor de señores, el señor Ramón Rojo, nada más y nada menos. ¡Sabor! Para Solecitos Sánchez, los intrépidos de la Ocho, y los enseñados a los bandidos juareños, siempre con sabor, siempre con sonido Ramsés. Producción Sánchez, producciones de un Po P.P. Para la Tusa, los tristes de la Rusia, así lo baila Logoza, cumbia del dos pasitos. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Todo a mi gente hoy, así lo baila Logoza! Para toda mi gente de Sacabra de las Luces Próximamente ya nos vemos Toda mi gente desde Camachalco, Puebla Para la comadre Gaby y su esposo Coriano Hoy siempre con quien Goza el sabor Para Sonido Marbella Para toda mi gente ya reportándose hoy La gente de Zoya Petlayoca Triple R Sonido de borrolas Sonido de boledor Huepa, huepa, huepa Para las chinas de Beluche Ahí está, saludos para Marina Sánchez Hoy en esta tarde, amigos locos Esos flexisios Huepa, huepa, huepa Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Yeah Báilalo, báilalo, báilalo Huepa, huepa, huepa Ahí está para la gran amiga Mari Zafi García, la princesita de la salsa Chica de Beluche Volvemos de aquí ocho días Ajá Ya reportándose a Carolina Allá en San Hipólito, Sochintinango Llega el sabor Claro que sí, bueno para toda la gente que se reportó De verdad, muchísimas gracias A toda la gente que es el favor ya De estarse Reportándose en esta magnífica ocasión Dice Me gusta la coca, me gusta la monta Pero lo que más me gusta es cuando me mandas Mis saludos para toda mi flota Este es de parte del rojo Densi, Terror, Pelos, Gorilas Eneto, Víctor, Chokis, Coguis, Carlitos Y el famoso rato Desde Toluquita a la bella Señoras y señores Vámonos con otro temita más Claro que sí Nos están dando chance Gracias a todos por nos dando chance Otro temita más De ponernos siempre con sabor Saludos para el sonido El gato de Isidro Papel Claro que sí, ya reportándose Y el señor, señores Ya tenemos El temita que viene a continuación Para que toda la gente lo baile Y lo goce hoy En esta magnífica ocasión Disfrutando y gozando Claro que sí Para toda la bandota Para Pascual La buena voz Buena voz, excelente Muchísimas gracias Saludos para Silvia De Sonido Estelar 89 Para toda mi banda de Toluquita Esos conversitos Claro que sí Para toda la banda de Toluquita Sonido el gato De Isabel Papel Señoras y señores Vamos a bailar Este va a que viene a continuación Para toda la bandota Que está gozando y disfrutando Se llama nada más y nada menos Algo de Ataño Y nos pedimos con este tema Hoy La Rangona Puebla Vámonos con el famosísimo Chiquichapa Para toda la gente Que le gusta bailar sabroso Con los temas de Ataño Hoy Sonido Ramses Vámonos con el sabor Así se baila Chiquichá 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 La presencia del sonido tiburón Eduardo Carvajal Sonido guerrero Toluquita la Bella Allá nos vemos Rampa Voz el sabor Estos algo de atallo Con los sonidos de ahora Ahí está el saludo para el saludo Ese divino de la salsa Alejandra Rosas Un sabor DJ Tuvalet Sonido vivo rolas Es el compache Ya nos vemos más al rato Ahí está para el divino de la salsa Toda mi gente de Toluquita la Bella La gente del Estado de México Naucalpan Toda mi gente La Colonia Caracol Delegación Feliciano Carranza Saludos para todos los amigos del grupo Batimaniáticos Juntos de corazón El grito de guerra Toda la babachita Resortes de la resortera Siempre con sabor ¡Ajá! Gente más azazazazazón Éxitos nada más de quien Nada más y nada menos de quien Sabor Esos intrévidos de la 8 Primos del Callejón Parrita la Bella Toda mi gente Organización Cocodrilos San Francisco Comisla Hasta allá los saludotes Para la pequeña Kika Yete Pequita la Bella Triple R R portando siempre con quien Es el sabor del sabor Hoy viene el amigo Miki ya presente ¡Ay, la luz! ¡Ada, leca con esa! El amor y el tema se va Está para ISEC Isaac Eslantes Hoy y siempre con quien Ramcís Ramcís Señores, señores Prácticamente estamos Ya despidiéndonos de todos ustedes Muchísimas gracias Ingeniero de audio El señor Topo Gracias infinitamente De lado a lado De esquina a esquina Ramcís Danos la bienvenida Para Giovanni Yalison Allás La sacaola de las luces Gracias por seguir siempre De corazón con sonido Ramcís Para Meli Isaac Y para Alejandra Para PSBR Claro que sí Para todos Muchísimas gracias Bueno, señores Nos estamos viendo El próximo martes A la misma hora En el mismo canal La Rancona Puebla Nos vemos en la próxima Paz Paz